Música Buenas a todos chicos como están? Les saludo aquí una vez más Crisis from Hazard Y bueno, sean todos bienvenidos aquí a un nuevo video log informativo, en este caso aquí del canal Y bueno, que se hablará durante este pequeño video log informativo que se hará Bueno, creo que todo, bueno, a estas alturas creo que ya muchos lo deben saber Que, bueno, el let's play de lo que ha sido de Harley 1 finalmente ha llegado a su fin En este caso el capitulo final terminó de subirse hace unas 3 o 4 horas atrás por lo menos Ahora terminó de subir ese capitulo final Y bueno, básicamente el objetivo de este video log informativo es para hacer un, es para hacer Digamos algunos cuantos avisos de lo que se viene siendo de la próxima avalancha del let's play Que se viene ahora asomando Primero que todo Para el canal C En este caso se creará una nueva sesión llamada Nostalgy Games ¿A qué me quiero referir este caso con Nostalgy Games? Nostalgy Games, digamos, es una sesión, digamos, de juegos de antaño En este caso de los que a muchos de nosotros quizás nos puede provocar nostalgia De algunas, de algunas plataformas que tal vez muchos que se han convertido en reliquias En este caso de, que puede ser desde la NES, la Super Nintendo, tal vez alguno quizás alguno que otro Puede que también algún así, haciendo alguno quizás de Nintendo 64, no lo estoy seguro todavía Puede que incluso suba de PSX, también de la Playstation 1 Y creo que hasta ahí sería este caso de lo que viene siendo De este caso de las consolas, de las consolas y los juegos que a muchos de nosotros nos han provocado nostalgia Básicamente es una pequeña avalancha del let's play que se viene asomando Después de que este caso va a acabar con un let's play en común Y bueno, ¿qué más? Eh, bueno, en este caso depende del let's play que se subirá Una vez que, una, una vez que ya este caso se subirá Este caso a partir de la próxima semana será este caso de Mega Man X No será, no será la versión que se hizo, el remake que se hizo de PSP Porque creo que todo, no tengo PSP Segundo que todo, no sé como mierda agarrar una PSP Además, el emulador de PSP pesa una barbaridad Y de hecho ya ejecutaron un juego, aparte como el emulador está hecho con un archivo Java Corre como a las viles pelotas, pero bueno Detalles a los detalles ¿Qué más? Eh, bueno Eh, decirles también en este caso que, bueno, el let's play de Mega Man X Para que así ninguno les haga sorpresa Bueno, de hecho el let's play ya fue grabado, ya está totalmente grabado, totalmente editado Y ahora, estoy realizando lo que es, en este caso, el let's play de Resident Evil 4 Que ya debo llevar, ya he concluido este caso el quinto capítulo del juego Lo concluí hace exactamente unos cuarenta minutos por lo menos O cuarenta minutos atrás concluí el capítulo Y... vale, la verdad, este último capítulo lo he pasado bastante mal, pero bueno Detalles a los detalles Y sobre el respeto, o sea, puede que, puede que quizá en cualquier momento se vengan algunos cambios En este caso lo que viene siendo aquí del canal En este caso, como por ejemplo, eh, puede que al final en vez de, en este caso, subir un let's play a la vez Puede que al final termine siendo dos let's plays a la semana Como lo estaba haciendo, en este caso, en un antiguo canal Antes que lo cerrar, digamos, por las estupideces de YouTube Y en este caso, por culpa del asqueroso copyright Creo que me jod... que me terminó jodiendo... Me terminó jodiendo, en este caso, lo que es el let's play de Violent Hearth Y en este caso también lo que fue el capítulo final de Dead Space 3 Pero bueno... No, no, no quiero, no quiero hablar, no quiero hablar de ese asunto en este minuto O sea, bueno Como dije, en este caso se está realizando lo que es el let's play de Resident Evil 4 En este caso para Nostalgy Games Estoy viendo si continúa en este caso con... En este caso con el orden numérico de Megaman X Y eso puede que al final termine quizás optando por otro juego Y después, en este caso, en un futuro... En una futura edición de Nostalgy Games Puede que al final termine siendo con Megaman X2 No lo sé todavía, lo estoy pensando de momento Y bueno... Que también tengo que decir... El let's play tanto de Dead Space como de Resident Evil 5 Los tengo en este momento paralizados Los tengo pausados en este minuto Bueno, de hecho, no he subido nada Tengo así los... Tengo como tres o cuatro capítulos de ambos juegos Totalmente editados ya No he jugado nada de Resident Evil 5 en este minuto Porque me quiero sentar solamente en lo que es Resident Evil 4 Y si puedo acabar este fin de semana Sería lo ideal Sería lo ideal para mí Pero así en este caso ya... Puedes subir ese let's play más tranquilo Y así... En este caso seguir avanzando con los que me están quedando En este caso lo que viene siendo Hardlight Opposing Force Hardlight Blue Shift Eh... ¿Qué más? Resident Evil Revelations Que en este caso es el let's play En cualquier momento lo voy a comenzar La reedición de Violent Hearts Eh... Dead Space Tanto Dead Space 1 Dead Space 2 Dead Space 3 Dead Space 3 Dead Space 3 Awakening Dead Space 2 Sever Puede que al final lo termine grabando también Pero... Lo estoy viendo si lo grabó directo Pero lo estoy viendo... Estoy viendo todavía ese asunto Porque ya que solamente la... El DLC salió lo que fue para PlayStation 3 Entonces... Me echa un poco para atrás Bueno... El DLC lo tengo en este caso en PlayStation 3 Pero... No sé que diablos pasó la verdad No sé por qué diablos estos... Cabrones de Visceral Y tanto de Electronic Arts Que no sacaron en este caso lo que fue el DLC Para la versión de PC No lo sé todavía No sé que habrá pasado ahí Pero bueno... Eso ya... Detalles Eso ya un simple detalle ya Bueno... ¿Qué más? Eh... Puede que al final con referente a los... En este caso al... Nuzlocke de Pokémon Sacred Gold Puede que al final en vez de estar subiendo durante... Tantos sábados o domingos Puede que al final solamente esté subiendo los días domingos De lo que viene siendo el Nuzlocke No estoy seguro realmente Puede que siga siendo con el asunto del... De los fines de semana Pokémon Que la verdad... La verdad me gusta como... Me está gustando como está quedando Y de hecho me ha gustado bastante el recibimiento que ha tenido Que ha tenido Pokémon Sacred Gold Sobre todo en sobrevivir el capítulo Y... Bueno... O sea... Ese Nuzlocke... Planeo terminarlo sí o sí Cosa que me está... Me está costando... Pero la vida misma hacerlo Y... Bueno... ¿Qué más? A ver... Veamos... He hablado de Nostalgia Games Los próximos... Los Let's Plays en este caso que tengo que terminar De los... Let's Plays que en este caso están viniendo En este caso que uno de ellos es Resident Evil 4 Que también en este caso viene siendo después... Los que ya había mencionado en este caso Los que me quedan en este caso a rehacerlos Rehacerlos y reeditarlos Algunos nuevos que se van a venir en este caso al canal Que viene diciendo por ejemplo de... Murder Soul Suspect Que puede que... Estoy viéndolo si lo hago en este caso en la versión de PC O puede que... O hacerlo desde... En este caso comprar un... Comprar directamente el juego en formato físico No lo sé todavía Eh... Tengo ahí... Tengo quizá ahí preparado... Puede que sea... Puede que al final termine subiendo también lo que es... La saga Metal Gear Puede que la suba no lo estoy seguro Lo estoy pensando... Lo estoy pensando bastante de hecho Eh... Que más a ver... Veamos... Tengo ahí pendiente... La saga Metal Gear Solid Eh... DMC David McRain En este caso el reboot No... El reboot... En este caso puede que suba Y si... Si me termina gustando del todo David McRain Puede que al final termine subiendo la saga completa En este caso los primeros 4 juegos que salieron Tanto para PlayStation 2 y PlayStation 3 Que más... Eh... Metal Gear Rising Grand Theft Auto V No lo pienso subir No estoy seguro si subirlo o no Pero no estoy... La verdad no tengo mucha intención de subir Grand Theft Auto V Eh... Me estoy animando con Kingdom Hearts Puede que haga Kingdom Hearts Y este... En alguno que otro momento puede que también haga de... En este caso de lo que es el modo de historia de Mortal Kombat No lo sé todavía Eh... Al igual que de The Emerald Front que aplico con Injustice No lo sé de hecho La saga Uncharted Y para finalizar este caso con The Last of Us Y así este caso bueno Continuar con la avalancha de The Last of Us Que se viene siguiendo Y... Bueno... Creo que me estoy alargando bastante ya No quiero darles más la paliza Y... Bueno... Sería... Creo que este momento sería por ahora Todo lo que se está anunciando Para lo que viene siendo Para las próximas avalanchas de The Last of Us Que se vienen viniendo Algunos que ya están finalizando ya Otro... La sesión de The Last of Us Que ya se está abriendo En este caso El Noose Lock va a continuar En este caso Este próximo fin de semana Continuará con lo que es el Noose Lock De Pokémon Sacred Gold Si... Lo quiero continuar si o si Y... Bueno... No tengo nada más que hacer Pues amigos míos Solamente que espero que... A todos les haya gustado Este... Pequeño video Informativo Bueno... No sé si sea tan pequeño De este día jueves De este día jueves 30 de octubre Y... Bueno... Recuerden también Like y favoritos si les está gustando Los lesples que se están subiendo en el canal Recuerden que también se pueden suscribir Y además... Seguimos a través de las redes sociales Como Twitter y Facebook Y también recuerden que cualquier cosa Cualquier cosa que quieran objetarlo Puedan escribirlo a través de la caja de comentarios de Youtube ¿Sabes? Algunos que en este caso ¿Qué les parece? Los lesples que se están... En este caso se están realizando Sus apreciaciones personales Y... Y la verdad... Y la verdad espero... Bueno... De los pocos que me están dando apoyo Espero que me sigan... Espero seguir recibiendo apoyo De algunos de ustedes Y de los... De la futura gente que tal vez se venga... De la futura gente que venga también al canal Así que... Bueno chicos... Yo me voy despediendo entonces... Nos vemos para este caso Para lo que viene siendo El Let's Play de Mega Man X Para Nostalgia Games... Shambalai... Los vimos...